Música Bueno, el Béisbol V realmente es la nueva disciplina urbana donde presentan los fundamentos básicos del Béisbol Softball es una adaptación, una variante inclusiva, asequible, accesible donde con una sola pelota se juega en todas partes Actualmente el eslogan es Play Every Well es decir, es una modalidad que se puede jugar en cualquier sitio que tengas un espacio cuadrado parecido a un diamante se pueden adaptar, puedes jugar desde un jugador contra un jugador hasta cinco jugadores, seis, siete, lo puedes adaptar Lo puedes jugar cualquiera, es rápido, es divertido, es barato no se necesita nada, se puede jugar en cualquier sitio El Béisbol V tiene un impacto muy positivo en la comunidad para empezar es un deporte inclusivo a nivel de género pero con sus variantes y pudiéndose jugar en cualquier sitio es un deporte genial para cualquier edad, para cualquier circunstancia se está jugando con personas con discapacidad, con presos Además este deporte me encanta porque sea mixto ya que no en muchos deportes se ve esto y esto también pues ayuda a que nos llevemos bien entre todos y que se vean más los deportes mixtos Es el único deporte colectivo que se juega mixto de hecho es obligatorio incluir al menos dos personas de cada sexo El carácter inclusivo es un gran valor que se potencia niños y niñas que aprenden desde un principio a que todos son importantes en un equipo con solo cinco jugadores La verdad es que es muy divertido porque al final los complementamos mucho y la verdad que se nota el ambiente diferente a cuando somos solo chicas a cuando son solo chicos Lo especial del M5 es la facilidad, lo económico y todo lo inclusivo que puede tener donde realmente con una sola pelota de goma cualquier comunidad, en cualquier sitio puedan jugar y practicar esta nueva modalidad Económicamente está muy bien ya que no todo el mundo se puede permitir comprarse accesorios y en cambio aquí como solo necesitas una pelota y un sitio que esté plano y solo las medidas y eso pues da más oportunidad a que todo el mundo pueda jugar Al ser un deporte tan rápido en un campo tan pequeño se potencia muy mucho el trabajo en equipo Hay un buen rollo y un compañerismo genial entre diferentes equipos, diferentes clubes Cuando nos encontramos a nivel de selección, muchos entrenos conjuntos, torneos a los que vamos para poder entrenar juntos aun siendo de diferentes equipos Somos como una pequeña familia y la verdad que eso se nota en el ambiente, uno lo disfruta más Yo espero mucho del futuro del B5 porque acabamos de empezar y realmente el objetivo está muy alto Yo creo que el futuro del B5 en España, o sea, esto solo ha hecho que empezar Creo que hay una generación, youth, que ahora va a ir a un europeo y que tienen muchas posibilidades de traer un buen resultado Hay unas olimpiadas a la vista y todo eso repercute en que hay una expansión Canarias, Madrid, Gandía, en Cataluña diferentes clubes también Pero se empiezan a escuchar en otros núcleos a lo largo de todo el territorio español Las expectativas que tenemos sobre el campeonato europeo de béisbol 5 son bastante buenas La verdad que gracias a los entrenadores que nos han estado ayudando y apoyando bastante Vamos bastante seguros de nosotros mismos Mis expectativas para después de este campeonato son seguir trabajando para llegar a más campeonatos Y a ver si llegamos al mundial Y además, pues no sé, quizás sacarme un título para enseñar a otras personas, a otros niños Y que hagan el mismo recorrido que he tenido la oportunidad de hacer yo Esperamos, ¿no?, en este proyecto de béisbol 5 Que las instituciones lo tomen en cuenta Es muy fácil y práctico de llevar sobre todo a los consejos escolares, a las escuelas Se puede practicar en todos los patios donde haya una cancha de baloncesto, de voleibol, de futbol sala Se puede dividir un campo de baloncesto o de voleibol en dos pistas Y pueden estar jugando todos los niños al mismo tiempo Y esto nos va a dar la base para tener una buena cantera y sacar buenas selecciones recientes ¡Gracias! ... ... ... ... .. ... Gracias por ver el video.